Poncho de Nigris, uno de los participantes más carismáticos de la primera temporada de la Casa de los Famosos México, ha vuelto a captar la atención del público. En un reciente video, sorprendió a todos con su análisis detallado de los actuales concursantes destacando a Karime como el cerebro del reality. Según de Nigris, esta mujer ha demostrado ser una estratega formidable, manejando el juego de manera sutil pero efectiva. Karime le está dando cátedra a todos, Adrián Marcelo cree que está manejando la casa, pero Karime lo está haciendo por debajo del agua, ella con solo agarrar a tres, hace garras a toda la casa. Poncho señaló que mientras Adrián Marcelo hace ruido para demostrar su inteligencia, mientras Karime trabaja en silencio, lo cual según él es una estrategia mucho más efectiva. La gente afuera no lo ve bien porque te ven que estás pasado de lanza, en cambio ella está haciendo la estrategia de forma inteligente lo que la hace destacar. El conductor regió no escatimó en elogios para la influencer, destacando su capacidad para entender y manipular la dinámica del juego sin hacer alarde de sus acciones. Acerca de esto comentaba, Karime lo está haciendo bien, ella dice no creo que sea tan fuerte, lo que entiende que está pasando afuera, esos son los que van a llegar a la final y van a ganar, la veo en la final, puede ser primero o segundo lugar.